La siguiente opresión hacemos cantar. Y su luz recorre campos y florezas, abarcando hasta en el último rincón, penetrando por minieblas, dando vida, y jamás detiene su calor. Dios aclaró en el último rincón de mi pieza, aclaró en el último rincón de mi corazón, aclaró la eterna oscuridad del camino, aclaró un día más de vida se ofrece Dios, Aclaró, en el último rincón de mi pieza, aclaró, en el último rincón de mi corazón, aclaró, la eterna oscuridad del camino, aclaró, un día más de vida, nos despedimos. Amén. Estén con cada uno de ustedes, y con tu espíritu, humildes y penitentes como el publicado en el templo, acerquémonos al Dios justo, y pidámosle que tenga fiedad de nosotros, que también nos reconocemos, pecadores. En el silencio, juntos, hagamos nuestro examen de conciencia. Amén. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Señor, 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 Señor Cristo Jesús, ten piedad, Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo, ten piedad. Concédenos Dios Todopoderoso, que meditando sin cesar las realidades espirituales, haremos negocio y ganaremos dinero. ¿Saben acaso qué les pasará mañana? Porque su vida es como el humo que aparece un momento y luego se disipa. Diga más bien, si Dios quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ustedes, en cambio, se glorían presentuosamente y esa jactancia es mala. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Felices los que tienen alma de pobres. Felices los que tienen alma de pobres. Oigan esto, todos los pueblos ignorantes perecen por igual y dejan a otros sus riquezas. Felices los que tienen alma de pobres. Les invito a colocarse de aquí para proclamar el Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan le dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús les dijo, no se lo impida, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera enseñanza es nunca tomar decisiones de manera rápida. No dejarnos llevar de eso si queremos que todo salga ya, como cuando abrimos una lata de bebida. Y eso lo debemos de alguna manera al internet, que es tan rápido. Es increíble, tú mandas un mensaje e inmediatamente te llega a cualquier parte del mundo. Pero sabemos que las cosas de Dios, el Señor siempre va de una manera muy pedagógica. Y por eso, antes de tomar una decisión, pensarla con sana prudencia. Buscar los medios para saber qué es lo que en realidad te conviene al alma. No nos podemos ir al otro extremo de quedarnos toda la vida pensando si nos arriesgamos o no nos arriesgamos. O simplemente pensar cómo busco y saco la mejor rajada. Que el Señor, pues en un primer momento con su Espíritu, nos dé la gracia de iluminar bien la conciencia y el corazón para poder ser un buen negociante acerca de nuestra vida eterna. Y hoy Jesús en el Evangelio, en este Evangelio tan corto, pero tan sustancioso, nos quiere de alguna manera hoy también enseñar ojo con los celos, ojo con los apegos. Y por eso el Señor pone de manifiesto cuando van y le colocan esta queca. Y miren la expresión que dice Juan, no es de dos. Y si lo aplicamos a nuestra vida común y cotidiana, también como iglesia, a cuántas personas nosotros le hemos hecho una acepción o una cruce, ¿cierto? Simplemente porque a veces no piensa como nosotros o muchas veces nos lleva el amén. Piensen ustedes cuando de pronto nos dejamos llevar por las apariencias, por los prejuicios. A veces nos cuesta sacar un tiempo para tratar de conocer a esa persona. O cuando de pronto se escucha o se opina de una persona, qué importante sacar el tiempo para saber también discernir e indagar qué tanta verdad hay acerca de esa persona o de ese acontecimiento. Y por eso el Señor nos recuerda, de la única manera que uno no tiene que pedir permiso, es para hacer el bien. Aunque muchas veces no sea reconocido, aunque muchas veces no se te valore en el mundo, tu Padre que no ve en lo secreto, sí que te recompensa. Y esos celos a veces también lo podemos aplicar hoy en tantas relaciones hoy enfermizas. Esas relaciones que muchas veces ven a la pareja o al esposo o esposa como una procesión, como un trofeo y no se le ve como un complemento. Piensen ustedes qué tan dañina una relación cuando el hombre o la mujer impide que se tenga relación con la mamá, que se le visite, que se le ayude. O con algún familiar o cercano que necesite una ayuda de nosotros. Que el Señor pues en esta Eucaristía nos dé la gracia de vencer cualquier envidia, cualquier cero y nos dé también la luz para tomar las mejores decisiones. A Cristo sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a que nos pongamos de fin y hagamos oración. Oramos por el día de la paz en el mundo entero, por tantas situaciones que vive el mundo. Especialmente oramos por nuestros hermanos de Brasil, de Colombia, que sufren hoy la tempestad, el clima, inundaciones. Han dejado ya varios difuntos, daños materiales. Por la fortaleza y la solidaridad, roguemos al Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos enfermos, por todos aquellos que se encomiendan a nuestra oración, por los que están postrados en sus hogares, clínicas, hospitales, por los que llevan alguna enfermedad terminal. Oramos por la intercesión de San José, por el aumento de las vocaciones. Oramos por la vida sacerdotal, religiosa, matrimonial, al diaconado permanente, roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogamos. Oramos por el eterno descanso de todos nuestros fieles difuntos, familiares, amigos y seres queridos. Por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Escúchamos, Señor, te rogamos. Y en un momento de silencio, hagamos nuestra hoy la palabra de Dios. Preguntémonos si alguna vez hemos hecho asesión de personas, si alguna vez hemos sentido celos por lo que hace otra persona. Hablemos con Dios. Por todo lo que hay en sus vidas, sus corazones, sus intenciones, que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San José diciendo, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el municipio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento y junto al Padre Alvino presentamos nuestras vidas cantando. Todos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos que es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor, deja que nuestras manos lleguen a ti. El plan que estirva tu mundo y trabajo, tu cuerpo ya será. Danos hoy nuestra vida, que nacerá. El vino convertido en tu sangre, da nuestro a beber y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan y el río que se transforman en este altar, transforman nuestras vidas en nuestro hogar. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos que es para mí. Oren hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, nuestras oraciones, súplicas y ofrendas que hemos dejado ante tu altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, no tenemos que levantar más hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, darte gracias y alabarte Dios Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordes, sabemos que tú diriges los ánimos para que nos dispongamos a la reconciliación. Por tu espíritu, mueve los corazones de los hombres, para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza el odio, la venganza de que paso la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso con los ángeles y arcángeles cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor, gloria y poder, el cielo y la tierra están llenos de ti. ¡Hosana, hosana, 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 nuestro Rey! ¡Bendito a aquel que viene en el nombre de Dios! ¡Hosana, hosana, 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 nuestro Rey! Amén. Aprovechemos esta oportunidad para estar y encontrarnos con Jesús, poder desahogar nuestra alma y pedir aquella gracia que todos necesitamos. Aquellos que puedan, les invito a colocarse de rodillas. A ti, Padre Unipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que convertidos a ti nos amáramos unos a otros, por tu Hijo, a quien entregaste la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos que por la difusión de tu Espíritu, santifiques estos dones para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó a celebrar estos sagrados misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, tomó en sus manos el cáliz de la bendición, y proclamando tu misericordia, se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta plena de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico, concédenos el mismo Espíritu, que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia, signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guardes en comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Monseñor Tomás, con todos los demás Obispos, tres víteros y diáconos, y todo tu Pueblo Santo, redimido por ti. Mira con amor y misericordia a todos nuestros hermanos enfermos. Pramos por la pronta salud y recuperación de Dorisa Pérez, Juan Velázquez, Patricio Julio Gallardo, Maximiliano López Julio, Renato Agustín Villegas Cruz, Claudia Carolina Cruz Zulet, Leiter Alberto Ramos, Oscar Alexi Ramos, Magali Agudel, Geraldine Agudel, por la mamá de Cecilia, doña Rosita, que se encuentra gravemente hoy en Santiago, y por todos que se encomiendan en nuestra oración, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor, y a todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste, familiares, amigos y seres queridos. Rezamos por las almas de Juan, Pabla, Sonia, Juana, Juan Carlos, Guillermina, Sergio, Blanca, María, Mariela, Rosa, Sergio, y por todas las almas olvidadas, roguemos al Señor. Escúchame, Señor, te rogamos. Así, como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, con los apóstoles y todos los santos, el Santo Cura de Ars, San Pío de Petrechí, San Benito, San Juan Pablo II, San Alberto Hurtado, Santa Teresa de los Santos, Santa Laura Montoya, la Beata Laura Vicuña y todos los santos, reúne también a los hombres de toda raza y de engo, en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y la tierra nueva, donde brille la plenitud de tu paz, en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del ser, Dios Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir juntos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase voluntad en la tierra con el cielo, dándonos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concede de la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes, y con tu espíritu, démonos fraternalmente, ese saludo de paz. Amén. Nosotros, 사람들, RLPD, Ordenos небos que quitas el pecado del mundo, creo en piedra. De nosotros, ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! ¡Danos la paz! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no se suena de que hechos en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Ofrecemos nuestra comunión espiritual por todos los enfermos, diciendo, Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza y humildad, con que te recibió vuestra Santísima Madre, con el Espíritu y fervor de los santos. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Es solo aquí que tengo, Señor, las mujeres que llegan, el amor, el amor, el amor, el amor. Alba de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, enviálvame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llanas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus actos te alabren. Por los siglos de los siglos. Amén. 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 Padre tuyo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy, tuyo soy. Padre tuyo soy, cuando me rullas de mí, oh Jesús, veo tu grandeza y mi pequeñez, que puedo darte yo, tan solo mi ser tuyo soy. Padre tuyo soy, tuyo soy, toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Toma mis manos, te pido, toma mis labios, te amo, toma mi vida, oh Padre tuyo soy. Tampoco mis labios, tuyo soy. Al Señor Jesús le decimos, por todo lo que nos das y nos seguirás dando, gracias Señor. Gracias Señor. Dios Todopoderoso, concédenos alcanzar la salvación eterna, cuyo anticipo hemos recibido en este sacramento eucarístico, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos consagramos a María Santísima diciéndole, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo lo mío se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial, princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mirame con compasión, no me dejes, madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, sus familias, sus enfermos y comunidades, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podemos quedar en la paz y en la alegría del Señor. Vemos gracias a Dios. Que tengan todos un buen día y nos despedimos en la puerta cancada. Gracias.